Estamos trabajando con lo que tiene que ver el seguimiento a evitar la aglomeración de personas de acuerdo a las disposiciones establecidas. Y hemos visto la insistencia de unos ciudadanos que insisten en practicar el deporte de jugada de gallo. Nosotros estamos atentos a esa actividad para evitar que se aglomeren las personas. En el de ayer se desmanteló una gallera que estaba en actividad con relación a esa competencia. De igual manera, tenemos indicios de otras que se están realizando en diferentes demarcaciones de esta ciudad y que pronto también daremos resultados con relación a eso. Ayer se arrestaron 14 personas, se ocuparon sillas y motocicletas y también se trajeron algunas aves que se utilizan para el tema de la gallera. Son procesadas ante el Ministerio Público y ellos determinan el procedimiento a seguir. Tenemos conocimiento de que se produjo un antelcado ayer después del toque de queda en el área de El Higüerito, donde desaprehensivos hicieron detonaciones de armas de fuego a advertir la presencia de la policía para evitar precisamente las aglomeraciones. Esto es un tema que tiene que ver con lo que es el triunfo de las águilas ibaeñas y algunas personas se aglomeraron. Nosotros estamos atentos y vamos a dar resultados y seremos persistentes en evitar de que las personas se aglomeren de acuerdo a lo que está establecido. Vamos a ser persistentes y vamos a trabajar en ese sentido y vamos a establecer responsabilidades con la gente que incidentan, utilizan violencia y atacan a la Policía Nacional. ¡Gracias!